listo para darle a conocer lo que traen en portada los periódicos de mayor circulación a nivel nacional. Adelante Juan José, te escuchamos, muy buenos días. Muchas gracias Claudia Vázquez, buenos días. Y buenos días a nuestro auditorio de Orreca Noticias. Te voy a comentar las ocho columnas de los principales diarios de circulación nacional. La jornada. Si Canadá no acepta firmar el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, con lo establecido en el acuerdo preliminar que alcanzaron México y Estados Unidos. Entonces, estos tendrán que regresar a la mesa de discusión para ajustar algunos temas, como las reglas de origen del sector automotriz. Porque el trato fue concebido para las tres naciones y para dos, afirma el titular de la Secretaría de Economía, Hilde Afonso Guajardo. Periódico Universal. Llantas con materiales que resisten impactos de balas de alto calibre. Autos que cuentan con niveles de protección que impiden daños a un fusil AK-47, así como ataques de granada. Son algunos de los tipos de blindaje que 11 de 19 dependencias e instituciones de las que se consultó información utilizan para el resguardo de funcionarios públicos, traslado de valores, así como por la labor de seguridad de algunas de ellas que realizan. Y para las que el Estado mexicano ha destinado 973 millones 688 mil 633 pesos en los últimos 12 años. Milenio. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, insistió ayer en que México pagará por el muro que quiere construir en la frontera común. Un día después de la amistosa llamada con su homólogo Enrique Peña Nieto, tras el acuerdo preliminar sobre el Tratado de Libre Comercio de América del Norte. Si el muro se pagará muy fácilmente, lo pagará México. En último término, lo pagará México, declaró el mandatario republicano desde el despacho Oval, cuando se le preguntó por el polémico proyecto. Periódico Excélsior. El PAN, en el Senado, se le cayó un negocio de 8.9 millones de pesos anuales que tenía con esta Cámara. Ricardo Monreal, próximo presidente de la Junta de Coordinación Política, decidió cancelar el arrendamiento de 11 pisos en la Torre Azul, inmueble adquirido por la bancada panista durante la 63ª y 59ª legislatura, a un costo de 88 millones de pesos, pagados con recursos de sus asignaciones ordinarias. Periódico El Economista. El gobierno del presidente Donald Trump comunicó que pondrá este viernes al Congreso un nuevo Tratado de Libre Comercio con México, el cual quiere que también esté Canadá y con ello dependerá si se logra un consenso trilateral. El secretario del Tesoro de Estados Unidos, Kevin Munchin, confió este martes en que se puede alcanzar un acuerdo en principio con Canadá sobre la renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte. Y finalmente te comento lo que dice para hoy el periódico Reforma. Topan exportaciones de autos mexicanos. Este tope es una nueva amenaza que enfrenta la industria automotriz de México, el cual aún está en negociaciones con algunos países, pero sobre todo el problema es con los Estados Unidos. Claudia Vázquez, Auditorio de ORT Noticias, les he presentado la información más importante que circula hoy a nivel nacional. Buenos días. Gracias. Buen día, Juan José Hernández.